Muy buenas a todos, aquí estamos en Portia Y aunque hoy he venido de un viaje y estoy algo cansado Tengo novedades Quiero hacer un par de cambios En primer lugar, últimamente viajo más de lo que deseo Y tengo menos tiempo para grabar del que quiero Así que he pensado que voy a seguir con Portia Lo que voy a hacer es pasarlo a diario Ya que tiene más aceptación Y luego voy a dejar a Astroner apartado en un ladito Si puedo continuar, seguiré con él Porque me lleva más tiempo de grabar Y no lo tengo, no lo tengo Y Dawn of Man, que es lo que estaba subiendo últimamente La verdad es que pide poquito Se puede grabar más o menos rapidillo Así que de momento lo seguiré manteniendo Así que voy a dejar a Portia a diario Y voy a dejar a Dawn of Man de momento también Prácticamente a diario yo creo Y a Astroner, pues bueno, lamentablemente Pues lo dejaré a un ladito Aunque es un juego que me gusta bastante, pero ¿Qué se le va a hacer? Hay que dejarlo a un ladito Por falta de tiempo Dicho esto, ha habido un parche del día 8 El cual me pilló a mí de viaje Y como podéis escuchar Han cambiado supuestamente la notificación del parche Lo que dicen básicamente Que han corregido un mogollón de errores ¿Vale? De misiones, de cosillas sueltas Por ahí y demás Y también lo que no han dicho es que han metido Más sonidos, ¿vale? He probado... Esto ha pasado en mini por aquí de fondo antes Pero bueno, vamos a la ciudad Y como tenemos que hablar con gente Vais a comprobar que yo creo que ya han metido Bastante más voces Suena todo bastante, ¿no? Es... Le han dado pues sonido al césped Sonido al metal Al caballo suena como suena ¿Ves? Trota ya mejor Vamos a ver, AK Con AK siempre ha suonado, la verdad Es un buen ejemplo ¿Veis? ¿Notáis que el sonido del fuego está incluso más alto? See you See you, crack Pues... Han petado el volumen, ¿eh? El volumen lo han petado A ver, Hamel Vamos a hablar con alguien Que normalmente no... No tenga sonidillo A ver, espera Por aquí Bueno Independientemente de que hablemos con alguien o no El caso es de que... De que hay muchísimo... ¿A ver, lo tenéis? Todos ya hablan, yo creo Sí Han corregido ya todo... Todas las voces Evidentemente la traducción La habrán dejado un poco ahí ¡Meh! Pero bueno A ver, se escucha tablones, tal De hecho El sitio está... Tote, ¿eh? Bueno, ya lo ajustaré en el próximo vídeo Me voy a poner a ajustarlo ahora Vale, seguimos con... Uf, es que cada vez... Cada vez nos coge pasejiguin, ¿eh? Vamos a entregar lo que tenemos Bueno, no lo he dicho Pero he completado las tres alfombras Que teníamos De... De misión del gremio ¿Vale? Ya tenemos las tres alfombras Luego he completado también Lo que nos faltaba de las correas Para la máquina de coser Que ahora cuando vayamos a casa La terminaremos Quiero averiguar Cuando va a estar arriba, ¿no? Eso es, eso es ¡Ay! Aquí te tengo ya aquí, Philips Menuda box sensual que la han puesto, ¿eh? Menuda bocecillo, loco Eso sí, la han puesto todo en inglés Se le ha seguido un poco la olla Y la han puesto todo en inglés Pero... Ah, no, mira, vale Hay cositas en español Mira que voz tiene A ver... Madre mía, válgame, señor bendito Me tienes entregado Es más, te voy a dar algo No sé en qué Pero te voy a dar algo ¿Le regalamos un espejo extraño? No he visto, cariño ¿Te puedo regalar un poquito de lino? Venga, si yo te doy lino Más uno de relación Ah, qué bueno Pensé que me iba a decir en plan de... Que me regalas, ¿no? A ver, crack Tu vocecilla, Alvin Adi Bueno, bien Vale, vale, vale Perfecto Vale Me he subido un puntillo A que cada vez que hable con ellos Tenga más probabilidad de... Que me den dos puntos de relación ¿Vale? Porque también quiero ir echando... Oh Más uno, ¿ves? No es siempre Es X% Bueno, vamos a ver Centrémonos un poquito Que se nos pasa el tiempo Y no me da la vida Bueno, la calde gay, por favor La calde gay le hay que solucionarlo siempre ¡Hola, crack! La primera conversación siempre es en inglés Y luego ya la segunda es en español Ahí estamos Bueno, hemos llegado aquí Ya lo tenemos todo controlado Tenemos ya A ver que saco el inventario Que el inventario tengo petado Esa, esas otras, ¿sabes? Ponemos las dos cintas de goma Estas que nos quedaban Con lo cual ya tenemos La máquina de coser La trincamos Vamos a entregársela a su dueña Que la tenemos tal que aquí Vale Está en su tienda tranquilamente Vale Por cierto He entregado ya Para pa 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 Clínica barandilla rota ¿Quiere que le reparemos la barandilla? Fijo Y a ver, a ver A ver, a ver Espérate, espérate Vale, nos queda la tarla doradora Y la máquina de coser Venga Vamos a ello Hemos dicho que estaban ¿Es cosa mía? ¿O es el primer negro que vemos en todo el juego? Ya está bien, ¿no? Ya está bien un poquito de color Bueno, venga Vamos a ver Que se me va La hojita buena ¡Wow, tú! Te digo ¡Carol! No te lo vas a creer Tengo tu máquina de coser Es bastante grande Ya te lo digo yo, eh Así que procura tener en casa Bien despacio Claro que sí Y ya me he ido chupando cámara Muy bien Pues le entregamos la cámara Dice que ya puede volver a lo suyo Y nosotros damos un vistacillo por aquí Mira, otra cosa que han cambiado Cuando has comprado algo Antes no te lo ponía Ahora te lo ponen en verde Vale, para que sepas que lo tienes Una hélice Una hélice teníamos Pero no teníamos el plano para prenderlo Vale, vale, vale Otra cosa que me raya Es el ruido del sonido, tío O sea, no entiendo muy bien Por qué me pasa esto Pero como veis al principio no pasaba Luego me vuelve Me pasa No sé, tendré que mirarlo a ver Porque es algo raro Lo del sonido, ves Ahora se ha mirado A ver ¡Wow, wow, wow, wow! Ya te traeré A los huesos, crack Es que últimamente ando cariño de huesos Tengo el fertilizante Ahí ¡Eh! Por cierto, hemos entregado La misión diaria Con lo cual podemos coger otra Voy a intentar No complicarme mucho la vida Todavía nos quedan Dos tuberías grandes Pero bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos? Un triple A, ¿no? Vamos a ver Necesito dos ladrillos ignios Vete a tu casa Dos neumáticos enormes De hecho, de estos tenemos que hacer Y dos cintas de goma A ver Cintas de goma Acá vamos a hacer dos Por favor A ver 1170 y 99 1081 y 99 O sea que serían Dos cintas de goma Vale De momento no lo voy a coger Lo vamos a ir afuera Voy a ver si soy capaz De hacer otras dos cintas de goma Y mientras tanto Vamos a poner el taladro Que lo tenemos ahí a medias Para poder seguir Con la tuneladora Hacia el nuevo Pueblo Y vamos a ello Vamos a ello A ver Uf Bueno Ah, por cierto Los animales también suenan más Mira Bueno, no, mira No, escucha Escucha Ah, no me he dejado Otra vez Antes te dejaba dar un montón de veces Ahora por lo visto ya no Les acaricias una vez al día Y Santa Pascua Ah Vale Bueno Está bien saberlo Bueno Nos venimos a lo nuestro A ver He ido haciendo fertilizante Antes de que Se me olvide Porque está carina La cosa del fertilizante Esto 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 es un Ingrado invento O sea, el fertilizante Ahí Aplícalo todo Crack Ahí Ves Tengo poco fertilizante Y es porque me faltan huesos O sea Tengo Voy a pedirles que me farme en huesos Por si lo hubiese un mañana Y se me acabaron los problemas Bueno, vamos a ver Entonces tenemos que Espera, no Para hacer las cuerdas A ver Déjamelo, hijo O sea Ahí Quédate un mes ahí quieto Las cuerdas ¿Me estás vacilando? A la cara A vacilarle A otro Vale Esto era aquí Entonces digo Vale Necesitamos Cuero de calidad Me pedían dos Con lo cual Necesito cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Vale Cuatro cuero de calidad Tenemos por aquí Cuero de calidad Vale Lo tenemos por ahí Solo así Uf Ya no vamos a poder coger la misión Se me ha ido a mirar Llego en tiempo Claro Porque hemos empezado más tarde Bueno No pasa nada La vida La vida es dura a veces La vida es dura Y no pasa nada Vale Vamos a hacer Aquí más ladrillos Bueno Carbon vegetal Que te veo venir Si necesito más Más madera Más madera Vale Dejamos eso por ahí Más o menos Mira Y suena la puerta también Es que la puerta está por aquí Pero esta Esta suena mejor ¿Eh? Le han puesto su liguito hasta la puerta Bueno Nosotros no venimos por aquí Vamos a hacer el taladro Que como veis Ya lo tengo por aquí Necesitamos un mogollón de materiales Así que vamos a ir poquito a poco con ello Dos neumáticos enormes Marchando dos neumáticos enormes Bueno Marchando si puedo hacerlo Adiós la luz Venga a ver Neumáticos enormes Necesito Dos Goma Uf Esto es líquido de temple ¿Eh? Va Va Saco Venga Pum Ya tenemos las ruedas De nuevo vehículo Blindaje de acero Por tres Este lo mismo es un poco más complicado Blindaje de acero ¿Qué necesito? Estructuras de acero Bueno pues Nos vamos a hacer ¿Cuántas necesito? A ver Blindajes por tres Es una cada una O sea necesito tres Hacemos una de Tres Vale Fácil Ok Entonces ya puedo hacer Blindaje de acero Dos Y tres ¿Por qué nos da tres? No tengo ni idea Bueno neumáticos de goma Tengo Para hacer Pero vamos a mirar Cuantos necesitamos Vale ya tenemos Esto es como el coche de Batman Pero si la parte de adelante Muy parecido Dos neumáticos de goma O sea que le hacemos todo el tirón No tendré narices Hacer todo el tirón Neumáticos de goma Le ponemos dos O acero ¿Cuántos quieres? Los tengo todos Vale Son los neumáticos de goma Son los que van atrás Vale Vaya Controlado Controlado Un taladro grande Que esto lo tenemos por aquí ¿No? Sí Taladro grande Ok Le metemos la puntita Eso eh Cuidado con meter la puntita Chavales ¿Y dónde? Motor industrial Por tres ¿Eso se podría fabricar? Eso hay que cogerlo El tirón A ver Vámonos por aquí Que no recuerdo Dónde estaban Chavales Está así Y rápido Todo De hecho Mira aquí voy a meterle Esto Y eso voy a meterle Que lo sepas Aquí va todo A tope Necesito hacer más baúles Necesito No sé Como un super baúl O algo de eso Vale por aquí Nada Ya no me acuerdo Ni que estaba Los motorcillos ¿No? Motores industriales Necesitaba tres creo Por suerte Tenemos mogollón Vale Le metemos una de motores El motorcillo Ahí está Dentro Metido Los tenemos Vale ¿Qué más? Tres motores industriales No te quiero decir nada Cómo se maneja esto Dos paneles de control Y un asiento individual Vale Vamos a ver Asiento individual Por uno Y dos paneles De control Pues lo hemos hecho De una Vamos Yo digo Algunas cosas Se me complicara Algo lo tendré complicado Pero no 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 Lo hemos hecho Todo de una Niño Y aquí tenemos Cómo se hace El coche de Batman Pero En portia Este es el taladro Que usaría Batman Pero vamos a coger Cogemos a Jamel Y luego lo llamo Espera ¿Dónde tengo que entregarlo? Esto es lo primero Vale Tengo que entregarlo aquí Y estará allí Para cuando llegue Ojo ¿Y qué había? A la barandilla rota Pero Ah Porque estará sentado Leyendo Vale 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 A ver Jamego Aparte de cargar Necesito que me lleves A un sitio Rápido Tenemos que ir a ver Al Dr. Su Que por cierto El Dr. Su Teníamos pendiente Una comida Desde hace No sé Ni se sabe Dónde O sea Hace dónde No cuándo ¿Dr. Su? Sí Es muy interesante Lo que me has dicho Para que no quiera La barandilla de la escuela O sea De la escuela El volumen de las voces Está mucho más bajo Que el de la música Venga Que sí Que te ha arreglado La escuela O sea Por cierto He hablado con Di Yango Esta mañana Porque me venía a pedir Jugar junto con Sonia Que mañana tengo que jugar Con Sonia Y le he pedido Para una Recetilla Y me ha cobrado 100 Nada de 20 Me ha cobrado 100 Eso sí Me ha dado una receta Totalmente difícil Cosa que se agradece A ver Por aquí Tengo a Sonia Que mañana Temos que jugar con ella Y ha desaparecido Sí Ha desaparecido El icono Un plan de Te digo lo que quiero Cuando puedo Bueno Pues a ver No sé si darme el paseíto Hasta llegar allí Necesito huesos O sea Un farmedito de huesos Tampoco me vendría mal Pero bueno De momento Vamos a tirar Con lo tirable Sabéis No he podido leer La historia De Gigi Porque necesito ser Aún más amigo suyo Sabes Cuéntame tu historia Pero damos un puntito ¿No? Eso sí Por cierto Eso es Tú y yo también Mejoramos relación También la mejoramos Con Gigi Y es que Hay una cosa curiosa En las redes sociales Me he venido Por ejemplo Porque como ha venido Sonia A querer jugar con nosotros He dicho Sonia Pero he leído algo Que me ha dado Un pinchacillo ahí Como cuando tiene flato Hice historia de Sonia Sonia nativa de Portia Y camarera de la mesa redonda Adora estar rodeada de gente Es buena amiga de Emily Y Anthony A menudo se les puede ver Juntos discutiendo Las últimas modas Sonia quiere encontrar A un hombre rico Que le coja de brazos Y la lleve a ver el mundo Bien Sonia Nuestro futuro Se acaba de romper Después de leer esto Incluso cancelaría Nuestra cita para jugar Pero he dicho no Vamos a demostrarle Lo que se va a perder Por buscar a alguien rico Que la lleve de paseo Si Es una chica superficial ¿Por qué? No lo sé Los programadores son así Y han dicho Vamos a poner al pibón de yate Que solo busca un tío rico Pero no pasa nada ¿Y sabéis por qué? Porque la conquistaremos ¿Será nuestra? Si Ella no lo sabe todavía Pero será nuestra Pero claro Es que Como ya he leído esto Ahora me pica el gusanillo De Es que tenemos A nuestra vecina A la que conocemos De chiquita O desde que llegamos A Portia Que dices ¿Por qué vengo hasta aquí Y no hay nadie Para recibirme? ¿No? Por ejemplo Me pregunto yo ¿Sabes? O sea Tú vienes aquí Y dices Parada Didi Y me confundió La parada Didi Con lo de entregar El taladro ¿No? Y el taladro Es aquí ¿Verdad? Ah no Está la barandilla Bueno ¿Y el taladro? ¿El taladro? ¿A quién se lo doy? Utilizada Vale ¿Y a quién le doy el taladro? Me imagino que tendré que dárselo al colega Y el colega que estará durmiendo ¿No? Porque lo necesita a mí Hay que dárselo a mí Barandilla rota Tres de placa de acero Y tres de cable Perfecto Vale Pues después de haberme dado el paseo matutino Nos volvemos ¿Por qué? Porque no hay ni Dios esperándome ¡Ojo! Mira Me estaba volviendo Mira qué suerte Me estaba volviendo Y adivina que me encuentro A mí En pleno puente metálico ¿Me escucháis? ¿No? Ah no Esto es madera Esto es metálico Ten un pedazo de taladro para ti Que ni te lo crees Magia oscura Bueno Tengo el teñido un poco sucio Pero ojalá Tampoco para eso No Es genial como albañil Lo sé Lo sé Y aparte Sí Sí que soy Un crack Vale Bueno Pues ya que sabemos Que somos unos cracks Nos tenemos que volver a casa No voy a echar un Una sistecilla ¿Sabes? Pero a la que me he hecho la sistecilla Voy a sacar Al Hammer aquí a pasear A ver Dales un golpecillo Si tampoco No nos pide pan ¿Sabes? Pero dan unos cuantos huesecillos Con eso Vamos a ir haciendo también Ahora La cinemática De coger material De encima del caballo Está mucho mejor Está corregida ¡Oh! ¡Madre mía! Vale Pues nada Ya está Ya está Calma Calma Carac Se me viene arriba Saca el martillo Voy a pasear Y no hay quien le pare No hay quien le pare Por cierto ¿Cuántos huesos tenemos? Tenemos dos huesos ¡Madre mía! ¡Emily! Tengo en duda ¿Cómo decírtelo? No sé si liarme contigo O liarme con Sonia Es que la historia de Sonia ¡Ay! ¡Ay! ¡Se acerca la primavera! ¿No lo hueles en el aire? Es el olor de la sensación Perdón Es que me tiró un pedo Del razonamiento Y del rejuvenecimiento Olvida lo que he dicho Eso es nuevo, ¿no? Se acerca la primavera A ver, a ver Vamos a echar Venga Piena el papel o tijera Te propongo una cosa, eh Vale Vamos a hacer lo siguiente Si te gano Me caso con Sonia O al menos lo intento Ahora bien Si me ganas Me caso contigo Esto es jugársela, eh Esto Esto no lo esperabais, eh Venga Y con lo que sea Acabamos el vídeo aquí Me he venido arriba Me he venido arriba Madre mía Dices, ¿qué has hecho hoy? Un taladro Sí, pero el taladro de Batman ¿Sabes? El que usaría Batman Por ti Bueno, venga, va Vamos Venga Nos jugamos nuestro futuro, Emily Tú verás lo que haces Yo me la juego Un papel Emily Emily, me estás perdiendo Lo sabes Me estás perdiendo, Emily Si te gano me voy con la otra A ver Ahora empiezan los maingames Te he sacado papel Y tú me has sacado piedra Entonces lo suyo Es que tú ahora me saques tijera Diciendo Me va a repetir Así que yo te saco piedra Es que Es que te leo los pensamientos, Emily ¿Qué hacemos con nuestra vida? Me estás entregando a Sonia Si Yo es que no quiero Si es que eres tú Por cierto Me lo acabes y quita, ¿no? Cómo te queda, ¿eh? Cómo te marca Bueno, a ver Sigamos con los maingames Que me disperso Me disperso Te he sacado una cosa Tú me has sacado la otra, ¿no? De esto se trata el juego Ahora te he sacado piedra Tú me has sacado tijera Me vas a sacar papel Y yo te saco tijera ¡Uuuuuh! ¡Uf! Me la ha jugado, ¿eh? Aquí me la ha jugado Ha dicho dos de tres, ¿no? Claro, que ahora me has sacado tijera Te vas a... Y yo te he sacado Papel O sea, tú ahora vas a sacar tijera No me engañas, no me engañas ¡Vamooooooos! Sí, apláudeme porque me has perdido Gracias, Emily Por ayudarme a decidir Con quién quedarme Jamelgo ¿Tú qué dices? Me hace que no te acaricio Yo no me acuerdo ya el tiempo ¿No te acuerdas del tiempo Que hace no te acaricio? ¿Tú crees que es bonito Lo que le hemos hecho a Emily? Darle una paliza Para probar suerte con... ¿Tú también me quieres? Yo a ti también Ahora, tira para casa Bueno Pues... No sé Esto ha sido todo Yo... No puedo decir más Yo, mira, punto y final Espero que os haya gustado Y en el próximo mes ¡Adiós! ¡Chao, chao!